Soy una sartén antigua, me usaba Tori Zeus para hacer sus papas fritas, funciona hace 5.000 años y voy a seguir funcionando 5.000 años más. Me lavo con el agua de lluvia y te cocino hasta las piedras. No me rompen ni el Nokia 1100, porque soy una sartén antigua y me la recontrabanco. Ay, soy una sartén moderna y ya no funciono. Me hice un rayoncito con una cuchara de plástico, amá. Ay, me rompí, soy muy débil, me tenías que lavar con mi esponja europea y mi detergente premium. Ay, no me cuidaron. ¿Qué dijiste? ¿Cómo que rayaste la sartén? No, mamá, perdón, fue sin querer, fue sin querer. Nunca cuidar nada, me voy a dar un sartenazo, vení para acá, vení para acá. No, 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 para la sartén antigua no, para la sartén antigua no, mamá no.